Música Yves Rocher propone el tratamiento tradicional de Amman ofrecido para todas las mujeres que deseen un bienestar total. Este tratamiento lo vamos a conseguir realizando dos gestos. En el primero vamos a hacer una exfoliación en la cual vamos a purificar y eliminar todas las partículas muertas de la piel gracias a nuestros guantes exfoliante exclusivo Yves Rocher. Y luego pasaremos a la relajación y nutrición del cuerpo con nuestro aceite de argán 100% bio y nuestro aceite esencial de rosa. Música Todo ello reforzado con unas técnicas específicas de masaje que comienzan en la cabeza con el masaje 3 puntos para conseguir una sensación de bienestar total para el cuerpo y la mente. Música Música Música